Nada como la luz que se colaba A revelarme tu cuerpo desnudo Tenía entonces la pensión triana Un corazón pintado en la ventana Y un horrible diván como salido De algún fondo de la beneficencia Tenía entonces la pensión triana Un aire de desgana Y un morbo que robaba la inocencia Yo sufría un sofojo en el balcón Mientras alguien se daba un atracón En ese cuerpo era tan mío Y un picor de franela y de pasión Me subía por el pantalón Y en la espalda un sudor frío Pero tuvo que ser un jueves santo Cuando se presentó la brigadilla En medio de la juerga de un torero Cayendo en cuero toda la cuadrilla Llegó resurrección y no hubo toros Lo trajo la razón a toda plana Y la pensión del pasaje del moro La gran pensión triana Llegó a alcanzar la cumbre de la fama Siempre imaginé tu habitación Como aquella que pintó bandol Una camita y nosotros dentro Y un picor de franela y de pasión Corre y corre por mi corazón Cada vez que te recuerdo Ven, ven, ven Y la misma noche de la mudanza andaba yo desnudo por tu cuarto Borracho y decidido a tomarme por fin una revancha Se acabó sufrir desde el balcón Tú me regalaste un atracón hasta que yo caí rendido Y un picor de franela y de pasión que guarda este viejo corazón Pa' que veas que no te olvido Yo sufría un sofoco en el balcón mientras alguien se daba un atracón En ese cuerpo que era tan mío Siempre imaginé tu habitación como aquella que pintó bandol Y en la cama tú conmigo Ya, 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 ya